Música Cuando termina el cuarto de bachillerato, a Víctor lo ponen a tomar todos los exámenes finales en la dirección del colegio y me mandan a buscar, me dice la que era la psicóloga del colegio y la subdirectora del colegio que Víctor necesita ayuda psicológica porque Víctor está llamando mucho la atención y que Víctor hizo una rabieta muy grande y le faltó respeto a la que era la psicóloga del colegio. Ese es el testimonio de la madre de Víctor, un joven que fue presuntamente abusado por un sacerdote en un colegio católico en la provincia de La Vega y Lonca Arias estuvo aquí cuando yo comenzaba mi programa hace poco más de un año y nos narró su testimonio y desde entonces, bueno, hay un proceso que ha sido dilatado. Ya reclamamos porque había tenido poca atención de las autoridades y digamos que en cierto modo lo que había en La Vega era una especie de hostilidad donde la gente parecía apoyar más al sacerdote acusado de violación que a la familia de la víctima. Dice, ¿por qué me hicieron eso? Digo, Víctor, pero ¿qué es lo que pasa con él? Dice, mami, me hicieron mucho daño en el colegio. Cuando él se va, un año después, Víctor me escribe una carta que ahí fue donde mi mundo se derrumbó. Cuando Víctor comienza, me entiendo que es muy duro. ¿Él le escribe una carta que usted la recibe vía celular o se la...? Me la manda vía celular. Me dice, mami, el niño dulce, bueno, me robaron mi inocencia. Fue el padre del colegio. Así, con ese testimonio comienza un proceso judicial y ya ha pasado tiempo. Hoy está Ilón Carias en nuestros estudios, acompañada de su abogado, Carlos Salcedo. Bueno, quiero dar los buenos días a ambos. Gracias por estar esta mañana. Muy buenos días. Carlos y Lonca, me gustaría que nos pongan al día de cómo va este proceso. Sabemos que ha sido difícil para ti, Lonca. Hemos visto imágenes después, con posterioridad a esta entrevista, de gente que incluso va a apoyar al cura en cada audiencia. Y hemos visto que se han dado tantas posiciones. Yo no voy a hacer muchas preguntas. Nárrenle ustedes al pueblo dominicano cómo están viviendo este proceso y en qué momento nos encontramos. Miren, yo creo que estos procesos son traumáticos siempre. Traumáticos porque hay lesiones de toda naturaleza física, sentimental, psicológica. Hay un daño incluso familiar, hay un daño social. Hay un daño en todos los sentidos. Incluso se atenta contra la fe de mucha gente. Producto de actuaciones de curas particulares como este, de Fray Miguel Florenzán Ulloa. Pero el proceso judicial comenzó la investigación en julio del año 2017. Formalmente comenzó con una querella en el mes de marzo del año 2017, de nosotros, en nombre de Víctor Mañón. Hay otras víctimas que finalmente, por razones diversas, no están en el proceso. No quieren revictimizarse. Y una persona, que incluso íbamos nosotros al sexo abogado, pues tuvo un accidente previo a poner la denuncia y hasta perdió una pierna. Es decir, una persona que estaba, que presuntamente también fue víctima de abuso sexual. Y de lo que no hay constancia, porque iba a ser su abogado. Usted iba a ser su abogado. Y sabemos que fue un accidente. Fue un accidente de tránsito. Y no vamos a poner en duda que fue así. Pero el proceso ha discurrido desde entonces y desde el mes de agosto está en juicio de fondo. Comenzó el 28 de octubre y ya ahora, el día de ayer, se conoció la penúltima audiencia. El 21, que es la semana que viene, el jueves, conoceremos los alegatos finales de la parte acusadora, tanto pública como privada, y también los alegatos de la defensa. Por lo tanto, estamos en la postrimaría del juicio y lo que más esperamos es que las juezas, que son tres mujeres, luego de ver que hemos demostrado absolutamente la acusación, va a haber una sanción ejemplar, que en este caso no puede ser de una sanción de menos de 20 años de prisión contra este sacerdote pederasta. Que sin duda alguna ha quedado demostrado con todos los testigos y además con la declaración de la propia víctima, que es Víctor. En estos casos, Edith, lo más importante son las declaraciones de la víctima. ¿Por qué? Porque los delitos sexuales ocurren en la intimidad. Es decir, ocurren en un ambiente cerrado, secreto. Y esas declaraciones son corroboradas, en este caso particular, por varios testimonios. Y además también hay un informe pericial que demuestra absolutamente las lesiones que tiene Víctor y las secuelas que en el orden psicológico tiene, lo cual demuestra que efectivamente todo esto ocurrió tal como se ha narrado. Y Lonka, ¿cuándo dio las declaraciones tu hijo? Ya tu hijo habló en el tribunal y bueno, cuéntanos cómo ha sido este proceso para ti, después que viniste aquí. Bueno, de verdad que esto ha sido bien doloroso para mí como madre y para nosotros como familia. Víctor dio su declaración hace dos semanas aproximadamente. Él habló delante de todos a puerta cerrada, dijo todo por lo que él pasó. Pero lo que más me llena de indignación fue cuando yo escuché ayer a Miguel Florenzán Ulloa dar sus declaraciones y como él se victimiza y como él inclusive hasta lloró en la sala. Realmente para mí, yo entendí en ese momento todo lo que ha sufrido mi hijo. Porque es una persona, es un mago de la ironía, de la desfachatez de su parte para decir y mencionar a Dios ante todo. Yo creo en la justicia divina, yo creo en la justicia dominicana y yo sé que se va a hacer justicia con mi hijo. Porque están todos los elementos para que a ese señor se le cante los 20 años. Para nosotros como familia ha sido muy doloroso porque hemos tenido que enfrentar a una sociedad vegana que en una parte nos ha apoyado, pero de otra manera no. Y venir a todos los medios y hablar de muchas cosas de nosotros no ha sido fácil. Yo lo único que ando buscando es justicia, justicia para Víctor, justicia para esta sociedad. Porque nosotros no nos merecemos que ese señor siga libre y que siga haciendo lo que le hizo a Víctor. Como he dicho en otros medios, ya el daño a Víctor se lo hicieron. Pero yo no quiero que él siga en las calles y por eso estoy buscando justicia. Bueno, Carlos, ¿cómo usted ve las evidencias que allí se han mostrado, los testimonios? Porque sabemos que pasó un incidente en un viaje que hizo el colegio hasta Argentina. Había un testigo, ese testigo se mantuvo firme de que Víctor supuestamente había desaparecido y ella vio en las imágenes que le mostraron en el hotel que mientras se buscaba al niño, en realidad el cura había entrado en la habitación del niño. ¿Ella dio ese testimonio ante el tribunal? Mira, Lady Lespin es la testigo estrella, claro, hay otros testigos también que dan cuenta de todo lo que pasó, por referencia de Víctor y además por otras evidencias. Pero Lady Lespin, que estaba en el viaje y que era la encargada de pastoral y encargada general del grupo, pudo verificar en las grabaciones del hotel cuando Víctor entró a la habitación de Miguel Florenzán Ulloa, el tiempo que duró en la habitación y cuándo salió, que fue cuando efectivamente lo estaban buscando. Habían llamado a Miguel Florenzán Ulloa y ese, que es un simulador, un simulador, respondió por teléfono estando Víctor con él ahí y habiendo él abusado de Víctor, dijo que hay que buscarlo a Víctor. Es decir, que estaba negando que estaba con él. Y Lady Lespin pudo verificar en la cámara de video que entraba de la habitación, nunca salió y luego salió cuando ya finalmente todo el mundo lo estaba buscando. Yo debo decirle a la gente, yo sé que mucha gente quizás, si está viendo esta entrevista por primera vez, tendrá muchas preguntas que hacer. Hay una entrevista que le hicimos a Ilonka, que está disponible en mi canal de YouTube, ustedes pueden subir y ver, lo voy a ratificar en mis redes sociales para que lo vean. También tuve la posibilidad de entrevistar al superior de los agustinos, que es la congregación a la que pertenece este sacerdote. Agradezco a ustedes, yo sé que es un tema que expone mucho a las familias, Ilonka ha tenido que someterse a ese escrutinio público. Finalmente yo quisiera, Ilonka, que nos digas cómo lo vives tú y cómo lo vive Víctor, cómo han sido todos estos meses, obviamente que sabemos que es de mucho dolor, de mucha angustia en cierto modo. De mucho dolor, de mucha frustración, porque Víctor está viviendo el día a día. Un día lo llamo y él está muy bien, al otro día tengo que darle las pastillas, porque él está ahora mismo bajo cuidado psiquiátrico y psicológico. Es una cicatriz que jamás se le va a olvidar a mi hijo, porque le robaron su niñez, le robaron su inocencia y es muy doloroso. Y yo no quiero que ninguna madre de este país pase por lo que nosotros estamos pasando ahora mismo. ¿Cómo la audiencia próxima será entonces? El jueves que viene, día 21, a las 11 de la mañana. Ahí no hay sentencia todavía, ahí están las conclusiones de las partes. Sí, pero ya tiene que haber sentencia al final del día. Al final del día, del próximo jueves. Estamos aquí para hablar largo y tendido de lo que fue ese proceso, sea lo que sea, que ocurra ahí. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a usted. El escenario como es esto lo hemos visto en muchos países. Debo decirle que varias violaciones de este tipo se llevaron de paro a todos los obispos de la iglesia chilena, por ejemplo. Hemos visto en otros países también donde situaciones de esta naturaleza le tienen un costo para la iglesia, donde el Papa ha dicho que esto es sencillamente inaceptable, incluso ha pedido perdón. La República Dominicana tiene un símbolo especial en todo lo que ha sido la pedofilia o el abuso sexual de sacerdotes en todo el mundo, porque aquí un obispo que fue Monseñor Wosolowski, nuncio apostólico, representante del Papa, en República Dominicana violó niños pobres. Todo el mundo lo vio. Y eso se quedó impune porque en el camino él falleció, según lo que dijo el Vaticano. Así que ya ustedes saben, lo que uno espera en este caso y en todos los casos de esta naturaleza es lo mismo que incluso el Papa se ha comprometido, que haya justicia. Estaremos de vuelta el próximo jueves, me voy a la pausa, cuando regrese vamos a estar hablando de la cultura nuestra y de la cultura, digamos que en el mundo, que hace que la vida para las mujeres sea tan difícil. Muchas mujeres víctimas de violencia, aquí hay una actividad por estos días que promueve el Instituto Tecnológico de Santo Domingo sobre género. Soy una académica que viene desde España, está allá, en nuestros estudios. Gracias. Gracias. Gracias.